El alcalde de Santa Tecla, Roberto Dawison, explicó este martes que la Alcaldía tiene evidencia que durante los disturbios del jueves pasado, los agentes del CAMF fueron atacados con arma de fuego. Porque les dispararon, no solo les tiraron piedras, les dispararon, y hay imágenes que lo prueban. Estamos todavía investigando, esperamos que las investigaciones que está manejando la Fiscalía en apoyo de la Policía Nacional Civil, determinen qué fue lo que aconteció y quiénes fueron los que lesionaron a las personas, porque esto ya está, no queda claro quién lesionó a quién. Además, el alcalde tecleño sostiene que los vendedores de Santa Tecla no estaban involucrados en los disturbios porque se encontraban reunidos en una mesa de diálogo con la Alcaldía. Pero quiero hacer una aclaración. Yo siempre he dicho que los que nos dispararon fueron delincuentes, porque los verdaderos vendedores no estaban en esas protestas. Los verdaderos vendedores estaban en una mesa con nosotros trabajando. Tanto así que teníamos una reunión a las 10 de la mañana de ese mismo día. Nosotros estamos del lado de los verdaderos vendedores y queremos que los clientes de ellos, que son los ciudadanos tecleños, también lo puedan ir a comprar en un clima de orden y de seguridad. No vamos a someternos a personas violentas que están buscando generar desorden. Roberto D'Auisson también destacó que la violencia que se originó en los disturbios no tiene justificación alguna. La violencia que se dio no tiene justificación, no tiene justificación que estos tipos que atacaron a Alcaldía lo atacaran. No hay forma por qué lo tenían que hacer si el procedimiento lo había tomado la policía. O sea, todo esto es inexplicable a menos que hubiera sido ya programado y con intención de atacar a Alcaldía para generar este tipo de violencia. Pero todos conocemos quién se dedica a los troll center y al uso de redes para difundir noticias falsas o tergiversadas y para desinformar. Y quién se aprovecha del anonimato a través de los troles para poder dañar la imagen de otros, para dañar la imagen de otros, para hacer daño a otros y para difundir información falsa. Este es un informe de la prensagrafica.com.